en la pista el lote número 35 lote número 35 son 9 machos de levante 9 machos de levante que pesaron dos mil 630 kilos promediaron a 2 92 llegaron de puerto boyacá la base por ellos es de 7000 7000 de base por ellos lote 35 pesado a las 9 y 45 9 y 45 9 y 45 9 y 45 de la mañana la hora del pesaje